Que rica te va, se te vio el totito montándote a la guagua Que linda es tu manita cuando me se va a lavarlo a diablo mami Tu siempre rompiendo con los outfits Y que rico que me digas esto, esto es pa' ti Esto es pa' ti también Yo sé que nos olviden cuando nos ven Yo soy body soul, soy celoso Si me lo miras te voy con el corso, cabrón Porque ahí es mi Barbie bitch Ey, yo soy su baby boo Y su igualarampo Una combi perfecto En los jangueos, la costumbre Que chingamos siempre, sí Ahí es mi Barbie bitch Y yo soy su baby boo Y su igualarampo Ey, una combi perfecto En los jangueos, la costumbre Que chingamos cien, que chingamos cien perses Yeah, yeah Baby, ey Tú eres la envidia de tu amiga loca, yo soy por tu río Siempre andante con los butas, nunca sencillo Ya lo que es la gran puta que cabrona te ve Tua quieren ser como tú cuando en la discoteca Que lo que es mami, yo soy tu ladita Ay, estás bien, maná, tú y mi show party Que linda se te va en tu teta Y su igualarampo Y su igualarampo Y una combi perfecto En los jangueos, la costumbre Que chingamos cien Que chingamos cien perses Yeah, yeah Sí, yeah Que chingamos cien perses, mami Que lo dice Isabel Baru on the beat Dímelo, flow Yeah, yeah